El señor lo encuentra ahí, pues Abinadera anunció una inversión de 350 millones de pesos en reordenamiento de playas de Sosuba. Bueno, yo no digo que no se recate el turismo, el presidente está muy concentrado en el turismo, porque tiene que concentrarse, señor presidente, en la gente que antes mandaba a los hijos porque había un desayuno escolar, no para que aprendieran, vamos a estar claros. Había un 60%, 65, 70% de las familias que le enviaban para que tuvieran un lugar donde comer. Y desayunar, porque ellos no se lo podían dar. Yo estoy de acuerdo con que se recaten las playas, las remesas, y que se fortalezca el turismo. Pero aquí más de un millón de dominicanos perdieron su empleo. ¿Qué usted está haciendo para que lo recuperen? Si ni siquiera ha podido proporcionarle empleo a los seguidores de su propio partido que están al garete y llevándose el diablo y a la queja de que usted se ha olvidado de estar gobernando con una élite, allá arriba, en lo alto. Yo tengo la impresión, cuando voy al presidente a actuar tan fríamente, que él llegó calculando para hacer cuatro años e irse. Nada más. Y dejarle la papa caliente a otro. Porque cuando ustedes ven que gente chicharrada está tomando vigencia como Leonel, que Leonel va a dirigir un discurso. Nosotros estamos cansados de escuchar la mentira de Leonel. Leonel es un mentiroso, un simulador, que endeudó este país todo lo que había lo vendió. Pero nosotros olvidamos que Leonel Fernández Reina vendió todas las empresas estatales, que hizo la capitalización de las empresas eléctricas estatales y que hoy día tenemos una mafia corporativa de la que están acusados de llevarse más de 3 mil millones de pesos dos cuñaditos de Leonel Medina, de Danilo Medina, que se me confunde, a veces creo que es Leonel Medina y a veces creo que es Danilo Fernández. Y se me extravían las cosas, porque es una misma mafia con diferentes nombres. Yo creo que ellos estaban preparados para gobernar 40 años, pero el pueblo lo sacó, le entró a patadas. Y tengo que escuchar que va a hablar qué. Si ese hombre fue el que vendió el cor de CEA, la industria de la harina, del azúcar, todo lo vendió en este país. Las playas, dejó un proceso privatizado, encaminado, vendió a la barrigol. Nuestro oro, 97.3. Formalizó el contrato para vender a Falcón, Doloma, Miranda. Estableció una élite que ha reunido más dinero que todos los ricos tradicionales en cuatro grupos de personas, incluyéndolo a él, porque él no tiene dónde justificar de dónde sacó los fondos para construir esa fundación global. Que dicho sea de paso, pregúntenle a Néstor Crino Paulino, que dijo que hizo algunas donaciones. Y aquí no se ha investigado. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese simulador blindó el Poder Ejecutivo para estar como está ahora. Se alía al PRM para destruir al PLD, para que por necesidad ahora lo busquen. Creando una pupu en donde agarró y se llevó a un grupo de gángsters que pueden formar la mafia de Nostra Dominicana, la cosa Nostra Dominicana. Y yo me pregunto cómo puede existir gente que vaya a decir que va a escuchar hablar pluma de burro a ese padre de la mafia dominicana y del caos. A Balaguer no se le perdona. No es los 30 años que acompañó a Trujillo, porque lo acompañó durante 30 años. Eso no es lo que no se le perdona. A Balaguer ni siquiera se le está recriminando tanto los 12 años en los cuales él acabó con una playa desde joven y una generación de pensadores tan solo por oponerse a ese régimen que se vivió durante 12 años de persecución política criminal que debió terminando llevándolo al banquillo de los acusados. A él no se le toma en cuenta tanto que porque no lo eligieron a él en el 78 le tiró una vaina a la historia de la independencia de la democracia dominicana metiendo al Panteón Nacional a Pedro Santana al lado de los restos de Duarte de ese que los asesinó, los persiguió a un atero, ladrón y corrupto que estableció el sistema de destrucción el famoso artículo 210 en la primera constitución nuestra que le daba poderes dictatoriales y que acabó con el proyecto de nación y que anexó a la República de España nos vendió le echó esa vaina y esa basura los historiadores no hablan de eso esa basura está ahí en el Panteón Nacional al lado de la misma que fusiló del mismo que asesinó a Francisco del Rosario Sánchez como un como una basura había fusilado antes a María Trinidad Sánchez a ese hombre lo que no se le perdona es que le cerró el paso a un hombre noble y bueno como Peña Gómez porque denunció que él tenía un anillo para ciego de ladrones y dejó en herencia en el poder a la mafia morada y a esa plaga que saqueó esta nación durante 20 años y yo conozco gente que le daba para cigarrillos que hoy pueden prestarme tres o cuatrocientos millones de pesos que andaban en chancleta samurai con las patas rajadas vendiendo un periódiquillo que le llamaban vanguardia por quince centavos le ponen un peso y a dos rifando carrito olada y salieron millonarios ¿qué puede tener el hombre que saqueó la cosa nuestra y que generó la clase política que es una nueva clase social una clase mafiosa que ha robado más y que le ha hecho más daño que los saqueos que produjeron los bucaneros y filibusteros y los corsarios que visitaron la isla desde Érico Rojas hasta Francis Drake que nos hizo más daño que las devastaciones de Osorio son los comparables al exterminio de los indígenas razón por la cual no tenemos identidad prácticamente ¿qué le puede decir ese hombre a este país le estoy diciendo que va a hablar a hablar ¿qué va a esa basura? nadie tiene que escuchar Biden en este país está a 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 ¡Gracias!